Bienvenidos al informativo de mayo de Cecova Televisión. Este mes de mayo ha estado marcado por la incorporación del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana en la Academia de Enfermería como institución de honor. También hablaremos de cuál es el papel de la enfermería en técnicas pioneras de neurocirugía con ultrasonidos desde la mano del doctor Andrés Lozano y asistiremos a la graduación como doctora de Amparo Benavent, única enfermera que recoge dicha distinción este año. De todo esto y mucho más, hablamos en unos instantes. Sumario y empezamos. Atendemos a las jornadas sobre la ética en el cuidado de la salud mental, organizadas por la Comisión de Ética y de Ontología del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Enfermeras de Alicante de Operation International salvan vidas en Uganda en condiciones de trabajo extremas. La Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana nombra a Cecova institución de honor. Amparo Benavent anima a adentrarse en el mundo de la investigación enfermera. El doctor Andrés Lozano presenta una técnica de neurocirugía avanzada para tratar temblores y enfermedades psiquiátricas. El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia acoge la undécima jornada de la Comisión de Ética y de Ontología del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Un evento que reunió cerca de 200 profesionales de enfermería y otros ámbitos sanitarios para abordar un tema de crucial importancia, la ética en el cuidado de la salud mental. La Comisión de Ética y de Ontología del Cecova organiza jornadas autonómicas sobre la aplicación del código y este año se centra en la ética en la asistencia enfermera a pacientes de salud mental. La salud mental es un derecho humano que hay que respetar y además el hecho de prevención, identificación y valoración de este tipo de pacientes es una de las claves fundamentales de la enfermería. En la salud mental, evidentemente, podemos decir ya más con sinceridad, pero no, ha cambiado mucho en las últimas décadas. Se nos está concienciando mucho tanto a personas sanitario como población a través de diferentes medios y se nota muchísimo. Se trata esta patología estigmatizada según los asistentes desde el punto de vista de atención en urgencias, en unidades infanto-adolescentes, pero también desde el derecho y desde la experiencia de una paciente de salud mental. Lo principal es no perjudicar al paciente y eso yo creo que lo compartimos todos, teniendo en cuenta la parte también legal, que yo por lo menos desde mi campo en infanto-juvenil marca mucho ciertas situaciones. El plan del día también recoge el estudio del plan autonómico de salud mental y adicciones. Es un plan bastante amplio ahora, a diferencia de lo habitual, es un plan bastante realista y viable. Es un plan que está votado económicamente, es un plan en el que va a participar tanto la iniciativa pública como la privada por un problema fundamental e ideológico. Se denuncia que el cambio de criterios en la adjudicación de unidades docentes pone en compromiso a la comunidad valenciana que debe afrontar modificaciones urgentes. De hecho, de otro modo, significa que nos quedaríamos radicalmente sin formación ni de enfermería en salud mental, ni de psicología clínica, ni de psiquiatría de adultos, ni de psiquiatría de infanto-juvenil. Esa es la realidad de esta comunidad ahora mismo. La salud mental al final se utiliza en todos los servicios. Si no hay salud mental no hay salud física y a la inversa. Con una mirada positiva hacia el futuro, los ponentes coinciden en la importancia del abordaje de la salud mental como una especialidad multidisciplinar. El Colegio Oficial de Enfermería de Alicante acoge una exposición solidaria de Operation International para visibilizar y financiar la labor que desempeña dicha asociación en Uganda. El Colegio Oficial de Enfermería de Alicante acoge una exposición benéfica a favor de la ONG Operation International. Es una ONG que tiene la sede en Nueva York, nació en 2014, lo componen equipos médicos quirúrgicos. Nosotros viajamos a países empobrecidos y ofrecemos cirugía gratuita. Y es que fuera de Estados Unidos tan solo hay dos equipos que forman parte de esta ONG, siendo España uno de ellos. Concretamente, casi todos los participantes de este equipo trabajan como enfermeros en el Hospital Universitario San Juan de Dios de Alicante. Entre 10 y 14 personas. Viene también un cirujano ganés, que forma parte también del equipo, y un anestesista ganés también. Y es que estos enfermeros se desplazan hasta Uganda para operar en 15 días a todas las personas posibles. Contactamos con personal que trabaja en hospitales allí y ellos hacen un primer cribaje de pacientes. Cuando supieron que nosotros íbamos en concreto a Rakai a operar, vinieron desde toda Uganda a dormir allí, en el campo, solo para ver si tenían la oportunidad de que nosotros los escogiésemos para operarlos. La sanidad pública en estos países es casi inexistente. Por eso, las condiciones en las que realizan las operaciones son muy extremas. Allí tampoco tenían esa posibilidad. A los que lo necesitaban se la pagamos nosotros y gente para operarse, lo único que se hacía era mirarle el pulso y ver que estaba físicamente bien. El objetivo de esta exposición tiene un claro objetivo. Recaudar fondos para nuestros proyectos. Podéis hacer socios de Operation International y podéis hacer una donación puntual. Si alguna farmacéutica nos pudiese donar material médico, quirúrgico, medicamentos. Cualquier ayuda es bienvenida porque, claro, todos lo tenemos que comprar. Allí no tenemos nada, solo tenemos nuestras manos y solo podemos aportar nuestro trabajo. Todo aquel que quiera conocer más acerca de esta causa benéfica, tiene hasta el 23 de mayo para ver la exposición y conocer de cerca la labor que desempeñan. Este mes de mayo ha estado marcado por la incorporación del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana en la Academia de Enfermería como institución de honor. Un año más, representantes del ámbito clínico, académico, investigador, político, gestores y cargos institucionales del campo sanitario y de la sociedad se dan cita para acompañar a la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana celebrando el ingreso de una nueva institución académica honorífica que este año ha recaído en el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Un acto como este siempre es un motivo de enorme felicidad para todos porque es incorporar un nuevo miembro a la familia, por llamarlo de algún modo, de la Academia pero es que además CECOBA representa a los enfermeros y enfermeras de la Comunidad Valenciana que son las personas que se afilian a CECOBA y por tanto incorporar a CECOBA como miembro de honor de esta Academia es incorporar un poquito de cada una de esas personas que trabajan por y para la enfermería cada año. La Laudatio al CECOBA fue leída por el ilustrísimo doctor Ávila Olivares, académico numerario respondiendo con palabras de agradecimiento del doctor Juan José Tirado, presidente del CECOBA. Hoy es un día importante porque reconocen como académico a la institución, al CECOBA el organismo que fundó esta Academia y que digamos que puso todos los recursos para que esto sea una realidad en el momento que surgió la posibilidad de crear Academias, pues rápidamente el CECOBA se puso en marcha. Juan José Tirado pone en valor la actividad continuada del CECOBA y agradece que se reconozca su labor. El hecho de que la Academia reconozca este esfuerzo, este trabajo, esta dedicación que tenemos los miembros del CECOBA a la enfermería y siendo ahora mismo la Academia un referente en cuanto a, digamos, el escalón máximo académico que se puede ser, pues es un orgullo. Durante el acto, también se ha entregado el premio que la Academia otorga anualmente a la Mejor Tesis Doctoral de Enfermería, que este año ha recaído en la tesis presentada por la doctora Jessica Borrul Guardeño, con el título Efecto de una intervención de educación para la salud en los conocimientos, actitudes y prácticas de las mujeres frente a la prevención del cáncer del cuello uterino. Mucha ilusión por ser la academia que es, que al final es una academia referente para todo profesional enfermero. Es un foro fundamental de debate y es un foro que, al menos es nuestra intención, debe ser la referencia para el avance del colectivo de enfermeros e enfermeras. Se abre un nuevo capítulo en la historia enfermera de la Comunidad Valenciana, que traerá muchos éxitos y logros que repercutirán positivamente en la atención que se brinda en nuestra comunidad. Y en una profesión, la enfermería, aún más fuerte, más visible y más valorada en nuestra sociedad. Amparo Benavent se ha graduado como doctora gracias a su investigación en los riesgos laborales que sufren los enfermeros y enfermeras en su práctica. Ha aprovechado su graduación para hacer un llamamiento e incentivar a que se esfuercen por investigar. La investigación científica siempre es una tarea forzosa, pero la cuestión se complica si hablamos además de la investigación científica enfermera. Es verdad que aunque sean funciones propias de la profesión, es difícil de abordar. La enfermería asistencial tiene poco tiempo para poder dedicarse a esta tarea, que además es muy costosa, requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo de dedicación. Amparo Benavent es una de las pocas enfermeras que este año se graduará como doctora en enfermería, ya que el número de doctores varía mucho en cuestión de la titulación. En la Universidad de Valencia creo que son 12 cada año, 12 plazas para acceder al doctorado lo que hay. Y en medicina seguro que hay muchísimas más. Pese a la dificultad que presenta estudiar un doctorado, Benavent lo tiene muy claro. Siendo ya doctora y habiendo hecho una tesis doctoral, viendo lo difícil que es, desde el ámbito asistencial me gustaría animar a todas las enfermeras que investiguen. Si tienen ganas, que investiguen. Y es que la satisfacción de llevar a cabo una investigación y poder compartirlo con académicos y familiares no tiene precio. Quería agradecer a mi madrina en este acto académico solemne y tan especial, Laura Almudéver, que es doctora en enfermería y además es la presidenta del colegio. Porque lo más importante de la investigación científica es que aunque cueste, siempre conlleva mejoras tanto para profesionales como para el paciente. El doctor canadiense de origen sevillano, Andrés Lozano, ha visitado Valencia para presentar su técnica pionera, Neuro Haifu, que trata mediante ultrasonidos y sin convalescencia ni postoperatorio, el temblor esencial, síntomas del Parkinson, así como otras patologías psiquiátricas. El doctor canadiense de origen sevillano, Andrés Lozano, ha visitado Valencia de la mano de Astires para presentar su técnica pionera para tratar el temblor esencial, síntomas del Parkinson, así como de otras patologías de origen neurológico. La técnica consiste en un casco que tiene mil fuentes de ultrasonidos y esos ultrasonidos se lanzan a través del cráneo y están enfocados en un punto específico de un milímetro en el cerebro. Hay que mandar las neuronas que ellos ven que están mal, la verdad que la diferencia no tiene que abrirte la cabeza, ni ponerte los electrodos, ni tal, es súper positivo. Y es que Neuro Haifu es una operación ambulante no invasiva, sin postoperatorio ni convalescencia, ya que no existe incisión en la piel y el paciente puede volver a casa por su propio pie. Los disparos duran unos segundos, ¿no? Y tienes que disparar y coagular esas células patológicas. Tarda muy poco y el paciente no lo siente, entonces es muy bien tolerado esta técnica. Se han llegado a operar aquí en Valencia hasta cuatro pacientes en un día. El papel de la enfermería especialista en este tratamiento es fundamental, pues enfermeros y enfermeras serán los encargados de registrar los avances. Hay que enseñar a la familia, hay que asegurarse que entiendan bien el proceso, las expectativas. También durante la cirugía hay que asegurarse que el paciente está confortable y después del cargo postoperatorio y vigilar al paciente una hora o dos y después ya se puede ir a su casa. También queremos que las enfermeras apliquen las escalas del temblor, las escalas del Parkinson's para saber el impacto de nuestro tratamiento. El doctor Lozano señala la similitud entre los pacientes psiquiátricos y neurológicos, estando todas las patologías enraizadas en el cerebro. Ahora estamos avanzando en el dominio de los problemas psiquiátricos. Problemas como los trastornos obsesivos, la depresión y las adicciones podrán ser tratados con neurohaifu en breve. Esas son todas enfermedades de los circuitos neuronales que no funcionan bien y uno puede eliminar esta hiperactividad y cortar las vías que transmiten esa patología funcional a través del cerebro. Apunta el doctor que la aplicación de neurohaifu está dando buenos resultados, incluso con la estimulación de la memoria frente al Alzheimer, para lo que será un futuro claramente muy prometedor. Hemos llegado ya al final del informativo de mayo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto para contar toda la actualidad de la enfermería en la comunidad valenciana, aquí en CECOVA Televisión. Hasta entonces, que pasen un buen mes.